Buenos días, hello, hola, 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 voy en pijamas, ¿cómo estás? Diles, ¿cómo estás, mis amores? Diles, hola, chicos, hola, chicas, hola, chicas, ¿cómo están? ¿Quieres comer huevito? Sí. ¿O quesadilla? No. Uy, me sale un granito, va ahí, vean. Anyways, voy a hacerle de hermosano a las niñas, unos huevitos con pesadillas, y a ponerme a limpiar, porque hoy sí mi casa amaneció, parece que pasó un tornado aquí. ¿Quién está acá, Lorena? ¡Ay, cacho! ¿No puedes? ¿No te vas a caer como Mike Tyson, eh? Hasta ahora ya se lo ponemos. ¿Sí? Ajá. ¿Qué es eso? Pero luego, si no pierdes algo. Pues tienes que agarrarle práctica, ¿no, mi mamá? ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! Aguas, princesa. Vamos, ya. Mira, Ori, ¿dónde estás? ¡Háblale a Laura! ¡Ori! ¡Ori! ¡Eso de aquí conmigo, mía! ¡Oh, mi mamá! ¿Cómo lo haces? Porque si no practicas. ¿Y tú puedes hacerlo? Para un día, ¿sí? ¡Ali, a tu, Ori, a ti! ¡Ori, ven! Mira, ¿quieres ir a la hora? ¿Qué pasa? ¡Ay, estoy muy enfermando! ¡1, 2, 3! ¿Cuántas fotos? ¡Oh! No quiero ir a la práctica. ¡Hasta la luz! ¡Ah, sí! ¡Dale, guau! Da una vuelta. ¡Oh! ¡Guau! ¿Qué dice que... ¡Uy, ya no variamos! ¡Ok! ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! Y estoy en la chacheada Vean, tengo mis pijamas Mis Uggs Mi teléfono aquí Y estoy a punto de trapear Ay, deja la llave abierta Estoy a punto de trapear Aubrey y Ori están arriba Le dije a Aubrey que se metiera a bañar Y que metiera a la Ori Ay, no, es para que juegue mientras yo Trapeo y mientras ella se baña Tengo que bañar a la Ori Por lo menos aquí abajo ya estoy terminando De limpiar todos los tiraderos Todos los tiraderos Y pues sí Dejen apagar la tele que nadie la está viendo Ahí está Pero bueno, esto es lo que estoy haciendo ahorita Mis amores, este, limpiando Ahorita voy a arreglarme Arreglar las niñas Este, no, no creo que hagamos nada el día de hoy Pero de todos modos quiero Este, arreglarme un tantito Ayer, tengo dos días que no me he arreglado Ayer porque fui a hacerme lo del facial de la cara Y el otro día porque no tuve tiempo Pero bueno Así que ya Trapear mis amores, he dicho Y ya bañé a esas mugrosas Bueno, Aubrey se bañó solita Y Ori también ya se bañó A ver cuánto dura peinada A ver cuánto duras peinada, eh Ori ¿Ah? ¿Estás fresa y limpia? Sí 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 Pretty 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 Ok, ahora es la turno de mamá No, no voy a arreglar Ah, tengo sed Nomás para arreglarme Porque no voy a hacer nada Pero Este, pues sí Ah, y les cuento una mala noticia Les cuento una mala noticia Bueno, pues al parecer La casa que queríamos Siempre no se puede Por un pequeñísimo Pequeñísimo error Que cometió nuestro La persona que nos hace los taxes Es un error Mínimo Pequeñísimo Pero este Por ese pequeño error No podemos obtener esa casa O sea Porque toma seis semanas En arreglar ese pequeño problemita Y es un error mínimo Pero bueno Son así Trabaja la IRS Y toda esa onda ¿No? Así que bueno Esa casa que habíamos visto Que queríamos Este, siempre no Así que Bueno, vamos a tener que esperar Hasta que El tax guy Arregle este problema Con el IRS Y ya después Este, cuando arreglen eso Entonces volver a buscar Casa Si es que queremos Buscar otra Y si no Nos quedamos aquí Este La cuestión es de que Esta casa nos había gustado mucho Cuando la vimos Así cuando Así por primera vez Y Por eso que empezamos el proceso Pero Bueno No sabíamos que Existía este pequeño errorcito En los taxis de nosotros Entonces bueno Ahora tenemos que Tenemos que dejar que Nuestro Chax Arregle eso Y después ver si Si nos llama la atención De pronto buscar otra casa O si ya no Nos quedamos aquí Así que por eso siempre dije 99.9% Segura Porque siempre existe 1% Y ese 1% Pasó aquí Así que bueno Vamos a esperar A ver si puede arreglar No, no Si se puede O sea Si se puede Solo que no es de rápido Toma 6 largas semanas Y En 6 largas semanas Puede que esa casa Ya no esté disponible Así que Estoy triste por eso Pero bueno Ni modo Las cosas pasan por algo Y pasan por algo Así que en fin Me voy a arreglar Me voy a arreglar ¿Estás hungry? Estoy hungry ¿Estás hungry? ¿Estás hungry? ¿Baniana? ¿Qué te hagan? ¡Listo! Me hice mi make-up ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! No sé si tal vez más tarde Vayamos a comer Ahora o no Vamos a esperar a que llegue Rubén Por lo pronto yo sigo en pijamas No tengo ganas de cambiarme Si salimos me cambio Si no me quedo así Porque Si es no frío Y qué flojera Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Tal vez 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 Vamos a ver Las casas Primero tenemos que arreglar Este problema Con lo del tax guy Y después Ver casas Ahorita no Ahorita no Este Hoy Y nos vamos a ir ¿A dónde abri? ¿A dónde abri? ¿A dónde abri? ¿A dónde abri? No, porque No me pelo T.J.I.F. T.J.I.F. Y No Y hay algo malo Con mi cámara Esta de Blogueo No sé por qué No sirve O sea Graba y todo Pero cuando le quiera poner Play para ver las cosas En la cámara No sirve Así que La voy a llevar a Best Buy Porque compré la La seguranza Hey, what's going on over there? He's taking mine That I That I Give it to her I gave her the money Yeah, but he said it I gave her $3 I bought it off her So she didn't have to go and wait He gave me money So then he can get $3 extra How do I get $3? I gave her $3 Because you took money She won $3 I gave her $3 She just let her keep it It's not yours She didn't give it to you Okay Give me my $3 Entonces, les decía Que Tengo la Seguranza Que compré de la cámara Que es esta La La Sony Alfa 51 Cero cero Así que Voy a llevar a que me la cambien Porque No sé Tiene algo No sirve Así que bueno Vamos a comer a TJIF No Y a Best Buy Y a ver que más Gula Cosas de comer Encontramos por allá ¿Verdad, Aubrey? Yeah Oh, you're looking fancy A ver, vuelta A ver, show me Okay Oh, wow Ooh, fancy ¿Y Ori? ¿Dónde está la Ori? Watching ¿Dónde está Ori? ¿Dónde está Ori? ¿Dónde está Ori? ¿Dónde están tus bouts? ¿Dónde están tus bouts? Hoy Friday Pon las botas Cos we're leaving We're leaving TJIF Friday Ori, let's go Where are your bouts? Let's go Aubrey This was your spot You said you wanted to come here Yeah TJIF And you want the What are they called? The The mozzarella sticks Yeah, yeah The mozzarella sticks Ori viene dormidita Let's go Corona nights Frías Rip cold Uh-huh Yeah, it's always Friday Uy, qué frío está haciendo Uy, 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 uy ¿Está haciendo frío? Corren, corren Let's go Uh-huh There we go Y llegó la comida Rubén pidió Carne y lobster Kelsey Camarones Aubrey, ¿qué pediste, mami? Spaghetti Ya, ahí está Y yo pollo con camarones Iced tea Y Ori está dormida Le voy a comprar algo allá ahorita A ver si se despierta Y vamos al Best Buy Y a ver si me la cambian Porque al parecer no funciona Así que Best Buy again Esta es una de mis tiendas favoritas Ja-ja Qué frío, qué frío Let's go Let's go Let's go Y salimos de Best Buy Y fue un revolú Primero iba a regresar la cámara Porque no sabían que tenía Y después Este, al final de cuentas Cuando ya me iban a dar la otra Llegó un muchacho Y la arregló Bueno, no estaba como que mala Si no tenía un setting Que yo no, no sabía Y no me permitía entrar A muchas cosas de la cámara Era, no sé Algo raro ahí Que no, ni Yo lo entendía al muchacho Pero tal que la arregló Y todo quedó bien Así que me quedé con mi cámara viejita Y guardé la, la garantía Para cuando de verdad Le pase algo a la cámara Si es que le llega a pasar algo Este, pero bueno Sí, nos quedamos con la cámara Ahorita voy a ir a la casa de mi hermana A hacerme las uñas Porque ya hoy no fui Y vean que manos tan feas Se ven así No Ya, no Así que ahorita Kelsey Y yo ¿Dónde está Kelsey? Where you at? Que Kelsey y yo Vamos a ir a Hacer las uñas Y no Y Rubén Se va a hacer el cabello El su They're gonna go do your hair At the house I'm having the barber Come to the house Because we're in a rush El barber I'm going to the house A hacer el cabello Rubén No pueden creer Like you're famous or what I don't even get those Trins For me I don't even get Nobody doing my hair At the house You get your nails done Sometimes Sometimes Ok 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 Nos da un ratito Y buenas noches Son las 12 y media Ya llegamos Y me hice mis uñas Con Tania Que bonitas Pero bueno Pues ya llegamos a la casa Y Ay niñas Ay niñas Ay niñas Ay niñas Niñas Voy a ponerme A Tener unas cosas Que tengo que hacer Tengo cosas que hacer Así que bueno Pues sí Ya regresamos Las misas están listas Y Les mando muchos besitos De buenas noches Los quiero muchísimo Y si Dios quiere Nos vemos en el vlog De mañana Chao Chau Chau